El reciclaje en la isla se mejorará tanto por la incorporación de dos nuevos vehículos como por la instalación de más contenedores y la realización de nuevas campañas de concienciación. Así lo anunciaba Pedro Sanginés en su primer acto como consejero de residuos después de la polémica surgida tras retirarle este área a Sergio Machín. Se va a reforzar la contenerización, es decir, hay 43 contenedores nuevos de los amarillos, 38 destinados al cartón. Campañas de concienciación a los ciudadanos en general, Juega Limpio con tu isla, y con 70 nuevos contenedores también, en este caso para los colegios, en una campaña Juega Limpio con tu cole. Este camión recolector hará más rápida y menos molesta la recogida de los contenedores amarillos y azules. Los contenedores en la punta de la grúa tienen un sistema de retación hidráulica que pueden colocar los contenedores sin necesidad prácticamente de que el operario los tenga que colocar manualmente, sobre todo los del cartón, que a la hora de descargar la tolva del camión, antes había que andar dando golpes para que el contenedor se colocara, y eso genera retrasos, con lo que eso conlleva, que hay vehículos esperando detrás, y los ruidos que corresponden a los golpes de los contenedores que son metálicos contra el hierro. Además, este coche que recoge papel y cartón directamente en las tiendas pasará por las calles más estrechas. Un camión compactador de carga trasera destinado al puerta a puerta, básicamente para las zonas de arrecife, lo que vienen siendo las calles de Real y los pequeños comercios, que es donde más problemas hay para poder meter un camión recolector de mayor tamaño. El presidente y nuevo responsable del área de residuos insistió en que todo lo que se deposita en estos contenedores se recicla. El mito de que el esfuerzo que se hace en casa no sirve para nada porque se entierra aquí en Sonsama, eso es rotundamente falso, cada vez lo saben más ciudadanos, pero hay que insistir, hay que insistir en que es realmente ahí donde hay margen de mejora y de recorrido. Prácticamente el 100% del cartón y del vidrio que ustedes separan en casa se recicla, y en torno a un 70% del resto que va en el contenedor amarillo también. Mañana se celebrará el Día Mundial del Reciclaje y se realizarán varias actividades, como la elaboración de compost y la celebración en la meta del Iron Kids de talleres de reciclaje.